Hola, hola gente, feliz día sábado 23 de noviembre, comenzamos a otro vlog, por acá ya son como las 10 y media de la mañana, me levanté súper tarde gente, ahora sí, pero es que ayer nos acostamos casi a las 2 de la mañana porque mi esposo estaba terminando de pintar la parte del área donde uno lava ropa, así que pues ya nos acostamos bien tarde y pues ya me di una arreglada, ya me peiné y voy a acomodar lo que es mi cama y voy a agregar unos trapos de cocina que tengo remojado. Vamos a cocinar hoy un pozole rojo de cerdo, que se me había antojado, tenía muchas ganas y pues le dije a mi papá que si compramos y pues ya le di dinero para que lo comprara, ya compró todo, yo creo que mi mamá ya puso a cocer la carne y pues ya lo demás lo tengo que hacer yo, así que pues espero les guste este videíto, lo compartan y pues me regalen sus likes. Y ya por acá mi mamá ya puso a cocer lo que es la carne de cerdo para el pozole como pueden ver, que nada más que se ablande y lo puso con los maizitos también. Vamos a tomar. ¿Y qué? Voy a preparar la carne para el rato de negocio, le voy a echar ajo, ya que tengo sal y pimienta. Tengo enfriada igual la carne para desquitarla para el pozole, que ya se coció pero pues no se va a deshebrar al caliente. A ver. Y aquí vamos a preparar el otro. Yo voy papá, tiene no se que va a quedar como no, pues ya que no. Ustedes van a enjuagar la ropa o ya la tienen enjuagar? Voy a enfriar, voy a sacar el agua de donde está el caliente. Ya, ¿cuánto salió? No, acá está. ¿No le echaron un vasito, no? No, pues ahí checa cuatro. Acá estoy adelantando a picar lo que es las verduras, estoy con el rábano, en lo que puse a cocer lo que es igual el chile guajillo para hacer este, pues el guiso del pozole. Nosotros lo comemos rojo, no lo comemos ni blanco, ni verde, porque aparte de que no lo hemos probado, pues creo que no nos va a gustar. Siempre estamos acostumbrados a comer el pozole rojo y pues queda súper delicioso la verdad. Así que voy a terminar de picar esto y voy a hacer unos chiles para la salsita. Acá ya se está cociendo lo que son los chiles guajillos para el guiso. Ya por acá le echo nada más lo que es la carne y el maíz ya se ablandó. Nada más ahorita voy a licuar lo que es este guiso para echarse. No, no vamos a grabar, Miki. ya le voy a echar el guiso que ya ha ido el guiso y acá estoy friendo lo que son las tortillas para el pozole, las doradas es un sartén viejito que ocupamos solamente para freír gente y pues ya la comida ya quedó ya está todas las verduras la romanita, el rábano, el chilito ya nada más faltan las tostaditas o las tortillas fritas así quedó el platito de pozole con sus verduritas y ahorita le vamos a echar un chilito un chilito habanerito y va a quedar súper rico fíjense amigos que quiero remodelar el cuarto bueno, voy a pintarlo ya más o menos vi un color un grisecito pero bajito porque quiero cambiar mi cama no sé, acá tengo este mueble lleno bolsas y cuantas cosas y quiero como modificar el cuarto mi cuarto es súper pequeño pero quiero remodelarlo un poquito darle pues una vista más bonita que se vea más de recámara de casados así que pues estaremos en ese proceso desde el lunes que voy a ir con mi esposo a checar algunas cosillas y pues ahí vamos a estar pues arreglando este cuartito y ustedes pues van a ir viendo el proceso voy a lavar los trastes porque ya preparamos las cosas para el negocio así que voy a lavar los trastes y acá llegó mi tripier para formar mis células y aquí vamos a ir ya me bañé gente ya son las cinco y media y ya viene mi esposo tengo que darle a comer y pues vamos a empezar el negocio me voy a dar una regladita media regladita y me voy a dar una peinada y pues yo creo que hasta aquí les voy a dejar el videito no les grabé casi mucho contenido pero un poquito lo que anduve haciendo para que para que no se quedaran sin videito el día de hoy así que pues y pues sí disculpen es que ya no hay papá que le cambiara un billete aquí les voy a dejar el videito gracias por ver por comentar las personas que son poquitas las que comentan las que reaccionan y pues ahí seguiremos haciendo un poquito de contenido y pues nos vemos mañana dominguito primeramente de dios bye